Y Mauricio Valenzuela de la red social Foco llamó narcotraficante al diputado Elías Vigil en medio de un incidente. Veamos. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Tú estás loco, mandale? ¿Tú estás loco? Todo porque tienes inmunidad, porque recibes plata de narcos. ¿Tú qué puedes andar pegando a la policía a todo el mundo? Tranquilo. Tranquilo. Así se ve un narcotraficante. Así se ve un narcotraficante. Así se ve un man que recibe plata de narcotráfico. Así se ve el cuñado de Alias Robert. Que agarra y golpea a policía. Que golpea a policía sin asco y aquí nadie pasa nada. Solo se quedan viendo. Así se ve un narco. Así se ve un narco. Y precisamente luego de este incidente ocurrido, el diputado Elías Vigil se pronunció al respecto y esto fue lo que explicó. La gallina esta defendido y escoltado por un SPI de Mauricio. Por un SPI. Yo estoy en el Banco General, en los estacionamientos. Y yo me vado a mi carro. Y viene el señor Mauricio y me dice, ¿qué pasó a Elías Vigil? Y él me dice, yo le digo, ¿qué pasó, Mauricio Valenzuela? Y él me dice, ¿qué pasó, narcotraficante? Familia narcotraficante, que no sé qué, esto y lo otro. Y yo le digo, ¿cómo me dijiste, hermano? Y el problema fue entre él y yo, entre Mauricio y yo. Ningún policía, no seas gallina, Mauricio. Y no metas a los policías que no tienen nada que ver con esto. Yo sí llegaron a defender, a defenderte. Y de ahí apareció el señor que está ahí, que también tuvimos un percance, pero él no andaba vestido de policía. Él no tiene ni la placa en el pecho. Que escolta a Mauricio. Ahí te agarraste con la de Colón. Mira lo que hiciste. Difamas a todo el mundo sin importar. Si no le pones un bozal a ese imbécil, porque si no le pones un bozal a ese imbécil, entonces yo voy a hablar. Hermano, cálmate, que ese imbécil te habla. Mira cómo está. Pero cálmate. Está en la mamá y lo está haciendo todo. Y el procesador. ¿Tú tienes unidad hoy? Ahí, ya está para allá, viejo, ya está para allá. ¿Te da el problema? Si piensa que tu vida ha sido, te he vuelto a ver tu mano a la vida, ahora sí te la voy a volver. A tu hermano, a tu puñado, a tu papá. ¡Ey, cállate la boca! Todos son delincuentes. Estaba caminando, se bajó el discurso y me trompió. No, me escupió, me escupió. ¿Le metió un trompazo a la escolta? Me escupió. Yo me bajé, me dio el día a vivir y me escupió. ¿Por qué? Ya me escupió. Se bajó del carro, me pegó a mí y le pegó a la escolta. Está registrado a la cámara. Así, así de listo. Me parece que tu boquita es muy lisa, bro. Tu boquita es muy lisa, bro. Gracias.